Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos algunos comentarios sobre las fotomicrografías. Para estudiar los tejidos por la histotecnología, elaboramos laminillas, láminas o preparaciones histológicas con cortes delgados de tejidos. Normalmente entre 3 y 7 micrómetros de grosor para ser observados mediante el uso de un microscopio fotónico. Recuerdo que denominamos a los microscopios como fotónicos porque utilizamos fotones para poder visualizar las imágenes de las laminillas y los tejidos que se encuentran en ellas. En histología, los resultados son básicamente las observaciones que hacemos de los tejidos. Para difundir y divulgar las observaciones de las laminillas, tenemos la necesidad de archivar evidencias de las observaciones realizadas con el microscopio, de tal manera que otros colegas y otras personas tengan acceso al material que estamos observando. La comunicación de los resultados histológicos se vería muy limitada sin el uso de medios de captura de imágenes, lo cual no quiere decir que sería nula la capacidad de divulgación de resultados, sino que dependeríamos únicamente y de nuevo solo de las habilidades de ilustración por métodos de dibujo y no por fotografías que nos dan, entre otras ventajas, la inmediatez de la comunicación de los mismos resultados. Las imágenes que vienen del latín imago como retrato, copia o imitación son la manera adecuada para comunicar y para difundir las observaciones histológicas. Las imágenes que provienen de objetos microscópicos se han descrito desde su origen como micrografías. De hecho, el término micrografía, acuñado originalmente por Robert Hooke en 1665, uno de los primeros responsables o quizá el principal responsable de la difusión científica del uso de microscopios para investigación, tituló a su libro más significativo con este nombre, Micrografía. Y en el mismo libro, Hooke hace la referencia o la primera referencia a la célula por ese nombre como unidad estructural de las estructuras microscópicas de plantas que está observando. Las micrografías pueden ser elaboradas a blanco y negro y a mano alzada como la ilustración del lado izquierdo que es un dibujo original por Hooke en su libro de micrografía o también pueden ser esquemas e ilustraciones basadas en observaciones en microscopio de cortes histológicos como observamos en esta ilustración del lado derecho con indicadores de las capas de tubo digestivo en un corte de esófago. Pero las micrografías siguen siendo solamente dibujos. La fotografía, o sea, capturar o reproducir imágenes mediante proyección y exposición de una superficie fotosensible a la luz es una tecnología que se ha perfeccionado por más de 100 años. Actualmente las fotografías que utilizamos de manera habitual ya no se hacen sobre filmes, o sea, sobre superficies sobre las que se elaboran reacciones químicas, sino se hacen de manera digital. O sea, que son imágenes captadas por sensores o por fotosensores electrónicos y almacenados en código binario en una tarjeta de memoria. Ahora, la motivación de esta presentación es cómo nombrar a las fotografías que provienen de observaciones microscópicas. Tenemos los términos foto, micro y grafía. Grafía viene del griego grabar o escribir. Micro viene del griego micros, que significa pequeño, y foto viene del latín foto, que significa luz. Parece una trivialización o una casualización, pero en realidad la comunicación efectiva requiere el uso de términos estandarizados y correctos, especialmente en el ámbito científico. Aunque de manera rutinaria se pueden encontrar, no solamente en búsquedas de internet, sino incluso en bibliografía especializada, una dualidad entre los términos microfotografía y fotomicrografía. Ahora, primero, desglosando los términos relacionados con la fotografía, encontramos que existen microformas, microformas fotográficas, que vienen en dos versiones. Una es el microfilm o microfilme, y las microfichas, que son formas en las cuales filmes fotográficos se encuentran miniaturizados con la impresión de pequeñas fotografías para poder visualizar imágenes. Y estas son representaciones de microfotografías, o sea, de fotografías miniaturizadas. Un microfilme o una microficha puede tener una imagen reducida más de 100 veces su tamaño. Esto nos facilita su resguardo, su cuidado, su mantenimiento, y una menor cantidad de tamaño para guardar una gran cantidad de información en forma de imágenes. Pero estas microformas solamente se aplican para fotografía, no están adaptadas para la captura de imágenes del microscopio, o sea, son fotografías chiquitas, microfotografías. La fotomicrografía es el registro de imágenes fotográficas que requieren el uso de un microscopio para su captura. Y por lo menos para esta clase, es el término recomendado para la expresión de imágenes microscópicas. Fotomicrografías. Los microscopios, incluso los microscopios escolares actuales, pueden incluir sobre el estatómetro o brazo un espacio en el cual se conectan cámaras fotográficas. Sobre la cámara fotográfica se acomodan o se acoplan el cabezal con los oculares. Una cámara fotográfica va a presentar en la parte central un microchip fotosensor, que sería este cuadro que se observa aquí dentro de la cámara digital. Adentro de este microchip se encuentran los fotosensores que van a ser excitados por la luz para guardar la imagen, para reservar la imagen, que se proyectan sobre pantallas de visualización o directamente sobre monitores de computadora para ser capturados. Y aprovechando como complemento para la presentación de análisis digital de imágenes, tenemos que recientemente ha habido una variación a la tecnología de sensores de color para formar imágenes digitales. Normalmente los sensores venían en un formato RGB, o sea, con píxeles o con sensores para el color rojo, para el color verde en duplicado y para el color azul. Leica en colaboración con Huawei y otros fabricantes de cámaras digitales como Sony también están elaborando una tecnología que llaman RGB, o sea, están utilizando de manera igual un sensor para el color rojo, un sensor para el color azul, pero en lugar de sensores verdes están adicionando o sustituyendo por dos sensores amarillos. De esta manera se intenta o más bien se obtiene una mayor nitidez, especialmente una mayor iluminación para las las capturas y las imágenes digitales. El color rojo y el color azul se obtienen de manera normal, aditiva, pero el color verde se obtiene de manera sustractiva, restando el color amarillo o la intensidad del color amarillo del color azul. Otra tecnología que se está difundiendo en fotografía digital, incluyendo algunos fabricantes de cámaras digitales para microscopía como Sony y adoptada por fabricantes como Leica es la de pixeles virtuales o pixeles combinados. En un sensor tradicional se tenía un arreglo de pixeles cada vez más pequeño que favorecía una mayor definición de la imagen, o sea, que hubiera una mayor cantidad de pixeles, con pixeles más pequeños donde había un sensor para el color rojo, uno para el verde, uno para el azul, otro para el verde, rojo, verde, azul, verde y así de manera sucesiva. Cada pixel veía solo un color y el resto de las tonalidades de color se hacía interpolando por medio de un microchip que generaba la cantidad virtual o cantidad esperaba de el color de los pixeles periféricos para adicionarlo a uno más pequeño. Actualmente se está favoreciendo esta tecnología como dije de pixeles virtuales o de pixeles aditivos que contienen es un pixel más grande del doble de tamaño de los pixeles normales que contienen un sensor para el rojo otro otro para el azul y dos sensores para el verde o para el amarillo dependiendo de la tecnología que se esté utilizando. De esta manera el color que vamos a ver en pantalla de este pixel formado de cuatro subunidades va a ser la suma de la excitación de los cuatro fotosensores y no se va a interpolar ninguno de ellos o sea no vamos a estar inventando colores virtuales además esta tecnología se está difundiendo especialmente porque estos pixeles combinados nos dan la posibilidad de obtener cuatro veces más cantidad de luz por celda fotosensitiva o sea que nos da cuatro veces más facilidad de observar objetos con la desventaja de que las imágenes capturadas con estos pixeles combinados que hacen pixeles virtuales es que para obtener un punto de visualización en pantalla estamos ocupando el cuádruple de superficie o sea que de una de una imagen de 12 megapíxeles megapíxeles contando sus subunidades o de cuatro megapíxeles contando estos arreglos normales o tradicionales vamos a tener solamente un pixel o sea vamos a tener una cuarta parte del tamaño de la imagen pero con más luz y con mejor fidelidad hacia los colores reales y bueno esta es una tecnología que es a la que se está avanzando en microscopía también en microscopía en CMOS que es la que ya ya tenemos en laboratorios de manera rutinaria y pues estas fueron las observaciones para recomendar el término de fotomicrografías para las imágenes capturadas con microscopio si se quisiera evitar algún conflicto también mucha literatura utiliza directamente sólo el término micrografía de manera indistinta para ilustraciones a mano o para imágenes capturadas con dispositivos fotográficos y pues esto fue todo para este vídeo si quieren aprender más de este u otros contenidos dejen sus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo de laboratorio continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que viene el microscopio nos vemos luego